¡Siéntese quien pueda, mis amores! Hoy tenemos un tremendo y espectacular show. Los invito a que tomen asiento porque tienen que guardar su energía. Ayer, algunos de los periódicos más importantes de México y Estados Unidos pusieron en portada una noticia que a todos nos llamó la atención. Resulta que una joven cantante ruso-latinoamericana denunció en redes sociales que el nuevo tema de Karol G, que por cierto es muy bueno, contigo, podría ser tema, escuche bien, plagiado. Sí, plagiado por Karol G, de esta mujer. Atención porque Alex Rodríguez investigó más sobre esto. Alex. Así es, chiquibaby, nos pusimos a buscar a esta joven y la encontramos. Se llama Mila, lleva muchos años en esto de la música urbana y en 2022 hizo un tema que ciertamente se parece mucho al de Karol G. Bono. Pues les cuento que hablé con esta cantante que está denunciando su polestoplagio que hasta ahora no había concedido ninguna entrevista. Y atención porque rompió su silencio y esto fue lo que nos contó justo anoche en exclusiva para Siéntese quien pueda. La noticia explotó ayer como la pólvora y es que una joven cantante ruso-latinoamericana apareció allí en redes sociales dejando entrever que el tema Contigo de Karol G podría ser un plagio de una canción suya. Así suena la canción de la cantante rusa. Y así la canción de Karol G. Tras estas fuertes acusaciones contactamos a la joven. Se llama Mila Boina, vive en Los Ángeles y desde hace muchos años su carrera está ligada a la música urbana en México y en Estados Unidos. Mila, ¿por qué decidiste denunciar esto en redes sociales? Porque me da tristeza y quiero saber de dónde viene ese sonido y cómo fue posible que la artista número uno pudo haber sacado una canción con el mismo sonido, ¿se me entiende? Yo hice la canción con DJ Dao, se hizo en 2022 y esa canción está registrada a mi nombre con 100% de derecho. Es un poco peligroso denunciar públicamente algo que no está denunciado en la corte porque realmente estás imputando un delito sin que eso realmente haya sido demostrado. En este video yo estaba preguntando que si yo estoy en lo correcto y qué es lo que pudo haber pasado. Yo puedo opinar como yo quiero, como se me pegue la gana porque estamos viviendo en un país libre en Estados Unidos. Entonces yo le dije que yo creo que los productores, porque sí había pasado eso en la industria un montón. ¿Te has planteado demandar a Karol G? Ahorita mismo estoy en ese proceso, ya había hablado con abogados. No es la primera vez que la canción Contigo de Karol G es acusada de plagio. Recientemente dijeron en redes sociales que su tema Contigo se parecía también al éxito mundial de Leona Levis, Blade in Love. Karol G nunca lo negó, de hecho aclaró que su tema fue hecho por el mismo compositor de Leona y que contaban con permiso de la cantante. Pero ahora aparece esta joven rusa que asegura que la parte original que incorporó a ese tema Karol G no es original y que también podría haber sido plagiado a un tema suyo. Karol G hizo, fue inspirada de la canción de Leona Levis, pero hizo una canción original a su modo. Ellos pusieron ese sonido que ya existía en mi canción, eso es lo que la gente no entendió. Hay mucha gente que dice que buscas tu minuto de fama. Si yo quisiera aprovecharme de su fama, yo hubiera hecho eso desde hace un año atrás cuando tuve oportunidad con un cantante que está escrito con la compañía de Farruko y pude haber acosado de abuso sexual en lugar de trabajar conmigo. Nunca nadie supo eso. ¿Y qué le dirías a Karol G? Que sepan hacer la música de cero, no solamente abrir el computador y simplemente hacer como DJ mezclar los sonidos que ya existen. Este es el mensaje a Karol G. ¡Qué fuerte! Yo recuerdo a mí que soy un tanto musical, cuando escuché la rola de Karol G, sí me recordó mucho a lo de Leona Levis, pero tú bien lo dijiste que pidió permiso para eso. Efectivamente, de hecho utilizó el mismo productor de Leona para poder hacer esta canción, pero fíjense que básicamente lo que dice esta mujer es que hay otra parte original de Karol G en esa canción que según esta mujer no es tan original porque lo habría obtenido de esta artista rusa que compuso esta canción hace ya algunos años. Pero bueno, esta artista rusa que nos concedió su primera entrevista ayer, les cuento que actualmente reside en Los Ángeles, que nació en Rusia, que allí hizo una carrera tremenda como artista, pero que luego se vino hace ya algunos años a México, allí estuvo trabajando con algunos productores de esto y también en Medellín, creo recordar, con esto de la música urbana y ahora trabaja en Los Ángeles y lleva mucho tiempo haciendo música y está harta de que le llamen por teléfono para decirle que el nuevo tema de Karol G se parece mucho al de ella. Ah, bueno, pero este no es el único tema, Alex, que está en problemas de Karol G. Ya pasó el año pasado con Don Bishai, un tema que compuso con DJ Tiesto. El cantante y compositor cubano-americano alega que plagió su tema algo diferente, un tema que él compuso en el año 1998 y está exigiendo una compensación de 3 millones de dólares. Él alega problemas de salud mental, depresión, que ha llorado, ha sufrido por haber plagiado su tema. No solo él, también esta jovencita colombiana, recordemos, Chiana, ella dijo en las redes sociales que Shakira la plagió su tema amor de mentira, que si escuchaban su género y escuchaban su ritmo, ella fue la primera en incursionar en Colombia este género Tex-Mex que Karol G usó cuando el año pasado usó en su canción Mi Ex Tenía Razón. Así que Karol G puede estar en algún problema. Lo que tienen que hacer es denunciar, no aparecen en las redes sociales, sí, me copiaron, me copiaron, ensuciar la imagen de un artista sin pruebas algunas de momento. Alex, pero es que también es bien difícil musicalmente porque te puedes inspirar en otros artistas, Alejandra. Sí, efectivamente, Chiqui Baby, inspirarse en otros artistas como lo está haciendo Karol G, por ejemplo, que pese a esta polémica, yo siento que ella se enfoca más que nunca en lo bueno que está sucediendo en su carrera. Por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona va a utilizar el tatuaje de corazón que tiene Karol G en su brazo para ponerlo como símbolo en su camiseta ante este enfrentamiento que va a tener el Fútbol Club Barcelona este próximo 21 de abril contra el Real Madrid, el famoso clásico. Esto lo hacen, obviamente, por un acuerdo que tienen con Spotify, algo que lo hicieron también con Rolling Stone, con Drake y también con la Rosalía. Así que Karol enfocadísima en lo de ella. ¡Cómo le merecemos! En posterioridad a la entrevista que tú hiciste con esta artista, Alex, yo estaba en comunicación con ella y me ha dicho que realmente es vergonzoso y hasta denunciable públicamente las amenazas que ha tenido incluso de personas muy importantes en el mundo de la música. Precisamente estaba oyendo mensajes, me sigue mandando mensajes de personalidades reconocidas, no me voy a atrever a decirlas aquí porque tiene que haber una denuncia legal de todo esto, pero personalidades que ustedes conocen la han estado llamando, amedrentándola y decirle que este tipo de situaciones tiene que pararlas. Ella está diciéndome que por el hecho de ella no ser tan famosa como Karol G, ella tiene derecho también a decir lo que ella considera que no está bien. Ahora bien, de acuerdo 100% contigo, tiene que llevar a los estrados judiciales de este tipo de cosas porque hasta la misma Shakira le ha pasado, lo ha llevado a corte y no ha procedido, pero entonces tiene también la opción. Yo honestamente creo que estos artistas tienen tanta gente talentosa a su alrededor que la verdad no los veo buscando a alguien desconocido para quitarle una canción, o sea, yo no lo veo. Bueno, son muchos millones en juego. Que se parezca es posible. Son muchos millones en juego, ¿eh? Bueno, está por ver si lo veremos en la corte. Como debe de ser. Gracias. Gracias. Gracias.